Si te dicen de caída con aire en marinero, donde ropa en la ola, adivisita, volero calentero, derrama su sol, mi gente de ver, la isla también es viejo. Si te dicen de caída con aire en marinero, donde ropa en la ola, adivisita, volero calentero, La isla también pidieron. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!